Hola, ¿cómo estás? Soy el Roe Fernando Isaac, Roe de la Congregación Judío Mesiánica Java Ministerios. Estamos transmitiendo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, para todo el mundo. Y quiero compartir contigo una reflexión que sé que será de gran bendición para tu vida. Y quiero hacerte una pregunta importante. ¿Sabes tú quién eres? ¿Sabes tú lo que vales? ¿Sabes tú que dentro de ti hay una grandeza maravillosa, que es la naturaleza que el Eterno nos ha dado a todos sus hijos? ¿Y sabes para qué naciste? ¿Para qué viniste a este mundo? Porque quiero recordarte algo, que tú fuiste hecho a la imagen y a la semejanza de Hashem, del Dios de Israel. Y Él es el Dios Altísimo. Él es el Dios Todopoderoso. Él es el Dios de misericordia y de justicia. Y nosotros somos sus hijos. Y la hechura de nosotros está relacionada con la grandeza del Padre. Así que nosotros, dentro de nosotros, tenemos esa grandeza que tenemos que permitir que aflore. La vana manera de vivir, los problemas, las dificultades, han hecho que esa naturaleza vaya mermando con el paso del tiempo y con la práctica del pecado. La naturaleza tiende a desaparecer. Esa naturaleza pura, limpia, santa, maravillosa que Hashem nos ha dado. Pero quiero decirte algo para responder la pregunta. ¿Para qué naciste? ¿A qué viniste a este mundo? La respuesta es esta. Tú naciste para hacer que la gloria de Dios se manifieste visiblemente en la vida, en la creación. Y tú eres ese agente que porta la grandeza y la gloria de Dios. Y cuando tú te atreves a vivir conforme a lo que Dios dice que eres, conforme a cómo debes de estar, conforme a quién debes de ser, la gloria de Dios es manifiesta y la creación es testigo de que Dios existe, porque eres tú quien refleja esa naturaleza preciosa. Así que atrévete a explorar ese mundo maravilloso que empieza dentro de ti y manifiéstalo hacia el exterior. Eres el hijo de Dios que ha sido redimido. Eres su máxima creación en todo el universo. Hecho a su imagen y a su semejanza. Dentro de ti está implantada la vida eterna. Eres luz. Tienes vida, no muerte. Tú tienes señorío, gobierno. Tu naturaleza es grande gracias a Yeshua. Y debes decidir tu parte. Debes de ser el protagonista de tu vida, la cual no te será quitada. Pues estás en un proceso de recuperación y te estás recuperando de la caída y serás perfeccionado por Yeshua HaMashiach. Espero te haya gustado esta reflexión de inicio de semana. Shalom.